El programa, el año anterior, que inició en el segundo semestre, contó con más de 800 inscriptos. En este momento, en este primer cuatrimestre, cuenta con alrededor de 280 inscriptos, porque mucha gente que ya estaba en la condición que exige el programa para poder inscribirse, ya se han inscrito en el año anterior. Así es que, bueno, con muchas expectativas, con mucho entusiasmo, y sobre todo escuchando las motivaciones de las personas que quieren concluir su carrera. En este momento estuvimos interactuando en el aula magna con algunos de ellos, en la medida que iban llegando, y realmente es muy interesante lo que plantean en relación a las motivaciones por las cuales quieren finalizar la carrera y recibir su título de grado. ¿Y de la primera experiencia ya hay gente que ha finalizado su carrera? Sí, 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 sí. En la primera experiencia, que en realidad fue un solo semestre, entre los turnos de exámenes de noviembre, diciembre, y de febrero y marzo de este año, ya se cuenta con más de 20 graduados del plan Potenciar Graduación. Hay graduados, hay egresados en las cinco facultades del proyecto y son las personas que solamente les faltaba el trabajo final o alguna práctica o dos o tres asignaturas, cosa que han podido prepararse, han aprendido muy bien y han logrado aprobar estos espacios curriculares, logrando finalmente la tan anhelada titulación.